En el día de hoy estamos muy felices de recibir de parte de las autoridades del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, un equipo de resonancia magnética, cerrado de alto campo magnético, lo cual nos va a permitir ponernos a la vanguardia de la salud pública en las imágenes de diagnóstico en nuestro hospital. Este equipo lo venimos esperando hace un tiempo porque realmente nos hace muchísima falta, porque nos va a permitir estudiar las distintas partes de todo el cuerpo con alta complejidad. Así que estamos muy felices y agradecidos a las autoridades del gobierno de la provincia de que nos hayan cumplido el sueño de tener un resonador en nuestro hospital. Este equipo nos va a permitir realizar imágenes de alta complejidad en el área de la neuroresonancia, en el área de las imágenes de músculo esquelético. Vamos a poder estudiar con muchísima claridad el sistema nervioso central, las articulaciones, los músculos. Vamos a poder ver también imágenes de abdomen, de cuerpo entero. Así que nos va a permitir una gran funcionalidad dentro de nuestro servicio. Hoy estamos en un día feliz porque ha llegado el equipo, pero ya hace meses que viene trabajando la gente de infraestructura, del Ministerio de Salud, la gente de los ingenieros que están preparando la sala y acondicionando nuestro servicio para albergar esta máquina que necesita de una jaula especial para evitar que las ondas de radiofrecuencia se metan e interfieran con la producción de las imágenes. Así que a partir de hoy se va a ingresar el equipo a nuestra sala, se va a terminar de construir esa jaula, se va a terminar de construir la parte que queda para cerrar y dejar la sala lista. Los ingenieros van a poner a punto el equipo, lo cual les va a llevar aproximadamente 15 días. Por lo tanto, estimamos la puesta en marcha de nuestro equipamiento aproximadamente en dos o tres semanas.